Pablo Galdámez no vive un grato presente en Italia. Luego de finalizar su préstamo en Cremonesa, el volante chileno ha sumado escasos minutos con lleno en la Serie A y podría abandonar el fútbol europeo para regresar a Sudamérica. Según informaciones, el mediocampista formado en Unión Española ha recibido algunos sondeos y despertó el interés de Vasco da Gama, equipo donde también milita el chileno Gary Medel. El conjunto de Río de Janeiro habría consultado por la situación del jugador de 27 años, y aunque todavía no ha realizado una oferta concreta podría iniciar las gestiones por su fichaje de cara a la temporada 2024 en Brasil. De acuerdo a la información, el entorno de Pablo Galdámez evalúa un cambio de aires y el equipo que capitanea a Gary Medel es una opción atractiva. Ante la poca regularidad que ha encontrado en Italia. El volante también sonó como posible refuerzo de Universidad Católica para esta temporada. Sin embargo, el fútbol brasileño soma como una opción más atractiva para el futbolista. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y dejar tu comentario.